La noticia tiene que ser en la calle, bueno, ahora tapándome con unos lentes el sol, a pesar de las predicciones y de los malos agudios que decían que el día 24 de agosto iba a oscurecer tres días la tierra, esta es la información. Para algunos el 24 de agosto del 2015 sería el fin del mundo, porque la tierra quedaría a oscuras durante 96 horas, sin embargo, eso no sucedió, estamos vivos y coleando. Y es que las predicciones siempre han existido y casi todas se han convertido en falsos rumores, el rumor nació en la página White Tools, que indicaba que al caer la tarde de ese día, el cielo se oscurecerá y rápidamente permanecería durante tres días a oscuras. Con ello se daría un fenómeno natural que mantiene la expectativa a los científicos, porque se da cada 26 mil años y que es denominado el eclipse galáctico y durará 96 horas. Lo cierto es que hoy 25 de agosto seguimos respirando y preocupándonos por resolver nuestros problemas, pero también sonriéndole a la vida. Hoy entraron 26 millones de alumnos en todo el país, seguramente ya comenzaron a escribir en esto que es un cuaderno. El regreso a clases de alrededor de 26 millones de estudiantes de primaria inició este lunes con la participación de 25 mil elementos de la policía capitalina y 1.472 vehículos policíacos. ¿Cómo te llamas? Ya iniciaste las clases. ¿Qué tal en tu primer día? ¿Bien? ¿En la mañana saliste corriendo o se te hizo tarde? Oye, ¿o te levantaste temprano? No, no tanto. Yo me paré temprano. Tempranito. ¿Dormiste? ¿Dormiste pensando que ibas a entrar a la escuela? ¿Qué? ¿A qué año entraste? ¿Cómo están? ¿Bienes? Cuarto. Gracias, Ana. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, informó Ailet Sánchez. Porque se tiene que estar enterado en menos de un minuto, estas son las súper rápidas. Se dio la reapertura de las cinco estaciones de la línea A, que se encontraban temporadamente cerradas por cuestiones de reparación. El jefe de gobierno informó que se tiene la idea de ampliarla hasta el municipio de Chalco. El parque de Sosamo cerró sus puertas de manera preventiva por la aparición de 20 ejemplares de patos y gansos muertos. Y aunque aún no se sabe cuál fue la causa, especialistas del medio ambiente realizarán necropsias para determinar por qué murieron. La asociación Greenpeace ha pedido que siga la suspensión de la siembra de maíz transgénico en México por parte de la empresa Monsanto, la industria más grande en cuestión de semillas genéticamente modificadas. En Brasil se construyó el observatorio climatológico más alto del mundo. La enorme estructura de 325 metros de alto se encuentra en Amazonia y su objetivo es poder observar los cambios climáticos de esta selva. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, informó Ailet Sánchez. Doctor y veterinario en tu casa En la UNAM se suman al programa médico en tu casa con la integración de un grupo de jóvenes, pasantes o titulados veterinarios, que brindan atención gratuita a los adultos mayores que tienen como compañía alguna mascota para atender enfermedades propias de los animales o aplicar jornadas de vacunación y esterilización, lo cual le ha permitido erradicar la rabia en la Ciudad de México durante los últimos 25 años. María Antonieta y Don José viven solos, literalmente sus hijos actualmente son dos mascotas y aseguran que cuando se enferman les preocupa y a veces caen en la depresión de no tener el dinero para que los atiendan. Los entrevistados dijeron al programa médico en tu casa, donde acuden en dúo tanto el doctor como el veterinario, es una gran oportunidad de que ambos sean tratados médicamente y a la par. Cuando mi perro se enferma pues me da mucha tristeza, me siento muy deprimida y tengo que andar viendo quién me la atiende, quién me la cuida, a quién me la lleve al médico, porque estamos solos, ¿sí? Y no tenemos quién, nos tenemos que desplazar en largas distancias para llevarla a la tienda. Ese médico en tu casa que está implementado al gobierno del DF es bueno además del veterinario, ¿no? Claro, es buena idea porque así nos atiende a los dos en un determinado momento. A la mascota y a nosotros. A la mascota y a nosotros. Informo para Noticias Rápidas, Gelo Efatel. En los próximos días la comunidad transexual exigirá al gobierno capitalino, pero también al federal que los incluyan más en puestos de funcionarios en el gobierno. La comunidad transexual hará la estricta petición al gobierno capitalino, así como al federal, de que incluyan encargos públicos y de alto rango a personas de esa comunidad. Al poner como ejemplo que hace unos días el gobierno de Estados Unidos nombró por primera vez a una mujer transexual con un cargo de funcionario. Durante una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de ProDiana AC, se dio a conocer el evento que se realizará a partir del próximo miércoles y que tendrá mesas de trabajo, exposiciones, experiencias de vida, temas de salud, incluso de cultura, el cual se llamará Multiverso Trans. En nombre de Diana Sánchez Barrios, los y las ponentes dieron a conocer que aprovecharán el espacio para recolectar firmas con el fin de pedir a los gobiernos más participación de esta población, ya que hay gente preparada y con los conocimientos de causa para desempeñar estos cargos. El proyecto de liberación trans que acoge esta Semana Cultural es el inicio de una nueva lucha para la población transexual y transgénero, donde el objetivo es lograr precisamente la autonomía de este movimiento que a lo largo de algún tiempo se ha perdido en las opiniones inexpertas de otros grupos del colectivo lésbico-gay. Quienes han venido hablando de temas correspondientes y exclusivos de la población trans, es por eso que activistas y especialistas en el tema exhortan a la comunidad a defender su movimiento. De verdad que yo pienso que sí es importante que nosotras mismas seamos las que dependamos de nosotras mismas. Yo soy muy de la filosofía de que si algo no viene en primera persona, no cuenta. No hay nada como hablar desde nosotros mismos, desde lo que somos. Y básicamente nosotros, como El Milagrito, lo que tratamos de hacer es ser facilitadores para que estos colectivos, como el colectivo trans, en este caso, hablen ellos desde ellas. Igualmente, la presentación de una galería fotográfica donde se rescata la historia y la dignidad de todas aquellas mujeres transexuales maduras que gracias a sus años de incansable lucha se han convertido en pilares para las generaciones actuales de mujeres y hombres transexuales que hoy por hoy pueden gozar de tener derechos naturales como el de una identidad que las hace visibles ante la sociedad. Son puntos que Multiverso Trans mostrará esta semana en el Centro Cultural Border, ubicado en Zacatecas 43, Colonia Roma. Ha sido un buen retrato. De gloria salió esa idea de hacer una fotografía y de ponerla después en este festival y que verdaderamente se conozca no solamente a esa situación que se esconde, no a que acabó. Y si vamos a estar apoyadas por Floriana y por todas las otras profesiones y por Marc Cambroje de España, que verdaderamente ha sido un hit, esa situación de las peleas, que no son peleas, son de defendernos. O sea, ¿por qué tú vas a decidir cómo yo vivo? Informó Alex Sáenz. Hernández y todos los días intento entrar a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información tiene que estar en la palma de tu mano.